Buenos días, bienvenidos un día más al Café y Mercados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000. Vamos a empezar, hoy es 8 de febrero 2018 y bueno, tengo que pedir perdón, ha habido unos problemillas técnicos y los servidores de Facebook no siempre son todo lo rápido que a uno le gustaría, ¿vale? Vamos a empezar, voy a leer el aviso legal y de riesgo rápidamente. Bueno, primero voy a compartir la publicación como siempre para que todos los amigos puedan entrar y disfrutar de esta sesión de Café y Mercados de la mañana, ¿vale? Un momentito, por favor. Un momentito. Morning Review, venga, venga, para adentro todo el mundo. Vamos a publicar. Vale. Dice Alejandro, good morning. Eso es energía Alejandro, eso es. Hola Ramón, hola Álvaro, hola Alex, buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar. Primero de todo, leer el aviso legal y de riesgo. Operar contratos por diferencia, CFDs o Forex o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados, ¿de acuerdo? La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni asesoramiento financiero, ni son señales, ni es nada. Simplemente es una forma de ver el mercado, nada más y nada menos, ¿de acuerdo? Cada uno tiene sus propias decisiones y tiene que correr con su propio riesgo, ¿vale? Muy importante. Vale, pues dicho esto, vamos a empezar. Buenos días. Y vamos a empezar directamente sin más dilación con el Café y Mercados de hoy. ¿Qué noticias tenemos este jueves 8 de febrero? ¿Y qué noticias tenemos? Pues hay a las 10 el gobernador del Banco de Australia, Lou, va a hablar porque hay un foro económico, ¿vale? Y esto puede generar, pues siempre, cuando hablan los gobernadores de los bancos centrales, siempre hay un riesgo latente de que... Dice, hola, buen día, madrugando hoy, dice José, que nos ve desde Latinoamérica y allí es de madrugada. Bueno, pues José, un café colombiano que siempre decimos, o da igual, de esa zona, todos los cafés son buenos. Y a disfrutar de la sesión. Siempre que habla un representante, un oficial, un directivo, un ejecutivo de un banco central, siempre hay un riesgo de que diga cualquier cosa que le haga ver que la posición del banco es un poquito más agresiva o menos agresiva, y esto, pues, respecto a la política monetaria, y esto, pues, puede dar pie a que la moneda se aprecie o no, o puede haber volatilidad, ¿vale? Kiko Martín dice, buenos días a todos. Buenos días, Kiko. Ah, Matarín, perdona, me he confundido. Kiko, da igual. Buenos días, ¿vale? El café todavía está haciendo efecto. Vale. Libra, vamos a ver, tenemos de la Libra, reporte de inflación importante a la 1, ¿vale? Esto sí que puede generar volatilidad, tipos de interés, que se espera que se vote en mantener todos, ¿vale? Aquí salen las votaciones y, bueno, los tipos y un pequeño resumen, ¿vale? Esto es importante a la 1. Yo voy a hacer live trading hoy a las 2. Voy a estar aquí con vosotros haciendo live trading, así que hoy no os lo perdáis, porque hoy es importante y es una sesión que me parece interesante, la sesión de la tarde, hacer un poquito de trading en directo. Un poco más, no hay mucha cosa, la sesión está tranquila. Empecé ayer haciendo el SP500, porque hizo una buena burbujita a la baja. O sea, explotó un poquito la burbuja alcista, pero voy a empezar con las monedas, como siempre, y luego pasaré a mirar los índices, ¿vale? Vale. Primero, euro dólar. Vamos a ver, el euro dólar en tendencia diaria está alcista, pero sí que es verdad que está empezando a haber un poquito ya de fuerza vendedora. Lleva 4 días casi, porque aquí hay una vela doji de indecisión, pero lleva 4 días ya un poquito bajista. La estructura yo la marqué en el 34-35, es decir, pues a partir de aquí empieza a ser un poquito más bajista, ¿vale? Sería un poco como la zona del techo, el soporte del techo, que si cae, de caer a la baja, la neckline, línea de cuello, de un hombro cabeza a hombro, como lo queráis llamar. Este tipo de líneas son importantes, porque te dan un sentimiento, a la alza o a la baja. Entonces, el 1,23, perdón, 35 ha caído, y ha caído el 1,23 también, y ya vamos a 1,22,40. Parece que hay volatilidad a la baja. Voy a marcar el mínimo de ayer, que hizo en diario ayer, y eso también va a ser un nivel a tener en cuenta. Y voy a tirar un FIBO del último mínimo al último máximo, y voy a tirar otro FIBO aquí también, a ver si me da alguna zona, algún nivel. Dicho esto, ya baja a 4 horas, bajando a 4 horas, se puede ver un poquito más la zona fina, ¿no? En 4 horas y 1 hora. Un momentito, voy a mirar aquí que no haya los precios medios, vamos a ver. Vale, voy a bajar a 1 hora. Esto es EURUSD, 1 hora, y ya podéis ver la estructura, la rotura aquí de la neckline, en esta zona, en el 23,35, con fuerza, con momentum bajista, ¿vale? Y parece que empieza a haber otra vez volatilidad. Ahora mismo, mientras estamos hablando, está rompiendo el mínimo, el mínimo de ayer, que es un punto también interesante. Rompió el 3,82 del impulso diario, del FIBO, del primer FIBO, que dibujé, y luego lo testeó desde abajo, ¿vale? Los FIBO cuando no funcionan, que esto también es una cosa interesante de los FIBO, si estáis esperando a que funcione del retracement de Fibonacci, si esperáis a que lo rompa, estáis esperando a que funcione como soporte, si lo rompe, una vez que lo vuelve a romper y lo vuelve a testear en la dirección contraria, a probar o a volver a tocar, y lo respeta, pues se convierte en resistencia, como siempre pasa con todos los soportes y resistencias, que una vez rotos, se convierten en resistencia. Esto también pasa con Fibonacci, y es interesante, ¿vale? Con los retrocesos de Fibonacci también pasa. Y se ve este test aquí, que le confirma la debilidad a corto plazo del par. Dicho esto, se puede observar como la tendencia en una hora ya es bajista y favorece ventas, simplemente, ¿vale? Niveles, ¿qué niveles voy a marcar? Pues niveles fáciles, zonas sencillas que tienen sentido. El mínimo de ayer ya se ha roto, el 22,45, ¿vale? Sería una resistencia ahora mismo, porque ya estamos por debajo del 22,45, lo está rompiendo. Si hay rotura y confirma la rotura, es decir, no es capaz de darse la vuelta por encima del 22,45, está añadiendo más debilidad bajista, ¿vale? Buenos días, Benjamín, buenos días, Borja. Buenos días, bienvenidos. Eso es energía, eso es. Dice, buenos días. Así con energía es como mejor se empieza la mañana. El 22,45 está haciendo rotura. Si lo cierra debajo, a ver cómo termina, da debilidad. El siguiente soporte sería el 22,15 y si ya cae el 22,15, estamos hablando del 21,47, ya habría bastante más margen, ¿vale? Esto es importante. A ver un momentito. Ya está. El 22,15, si cae, iríamos al 21,46. Ahí vamos. Puede haber opción de una continuación bajista y todos los fibros siguientes van a ser objetivos a tener en cuenta, tanto para salir el que mantenga unos cortos, como para estar atentos si se consigue encontrar un soporte y dar la vuelta. 21,47, después ya nos iríamos al 20,80, que lo he marcado por estos máximos que hay aquí a la izquierda, ¿vale? A ver si lo podéis ver, estos máximos de aquí, ¿vale? En esta zona. Y si cae el 20,82, nos iríamos al 20,50, al 20,25, perdón, que ya sería la última zona aquí de soporte, también en el 20,25. Si cae el 1,20, que es un nivel también muy psicológico, ¿de acuerdo? Que no lo tengo yo muy claro, que llegue hasta aquí, pues ya nos iríamos a este test de este mínimo, de donde he dibujado otro fibo, no se ve mucho porque está mi cara ahí. Ahora, este mínimo de aquí, estoy en una hora, sería el 19,16, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que el 1,20 es un número redondo y un número muy psicológico y que probablemente aguante por encima del 1,20 el euro. Es decir, si nos vamos otra vez a gráfico diario, quito todos los soportes y resistencias, ya he dado los números. Si nos vamos a gráfico diario, la expectativa que yo tengo para este año del euro es un poquito de pullback, retroceso, mercado un poquito lateral, retroceso, ¿vale? Pero luego, otra vez, hacer otro empuje alcista. A lo mejor hace una banderita, se queda el precio aquí, pues durante bastante tiempo, saca a compradores, marea un poquito, ¿vale? Puede ser incluso que te esté por debajo del 1,19 un poco, para luego al final hacer la continuación e ir al 1,30, etc. ¿Por qué? El dólar está débil. Otro nivel importante que hay que marcar aquí, parecido al 20,80, bueno, que lo marqué de estos máximos, es este nivel, el 20,90, 20,80, ¿vale? ¿Por qué? Es una zona muy importante de resistencia antigua, que fue rota, con breakout fuerte en diario, que marco en... con el texto, he puesto rotura, muy bien. Rotura lo marco con el texto y lo marco con una flecha, la vela que me importa, con una flecha roja. Vamos a ver, si hablamos de lo mismo. La resistencia del 7 de febrero, me pregunta Alejandro. ¿Cómo ves la resistencia del 7 de febrero a las 5? La miro ahora. Quiero marcaros primero este soporte y ahora miro eso. Alejandro, lo que quiero decir es que esta vela, que hace esta rotura fuerte, no ha sido testeado, ¿no? Esta zona todavía no ha sido testeada, la zona del 1,20,80, y es una zona con fuerte, fuerte soporte. Entonces, esta zona es una zona de compra interesante. Es interesante. No tiene por qué funcionar, ni es ninguna señal, ni nadie tiene por qué cogerla. Pero, al menos, estar atentos a ese soporte en el 20,80. A ver, Alejandro, del 7 de febrero, te la marco, un momentito. La del 7, te refieres a este nivel, al 24,05, o un 1,24, por así decirlo. Imagino que te refieres a este nivel, Alejandro, ¿vale? Imagino que te refieres a ese nivel. Es un número redondo, Alejandro, y coincide el número redondo. Eso es importante también tenerlo en cuenta, cuando hay número redondo, ¿vale? Si te refieres a ese 1,24, pues es un nivel que hay que tener en cuenta. Pero me parece más importante la resistencia del 23,35, ¿vale? Personalmente, que está un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque es este soporte, es como la neckline. Sería la neckline que rompió con fuerza ayer, y hoy ya está haciendo continuación bajista. El momentum es bajista, hace bajada, un poquito de parada, otra vez bajada, ¿vale? Pero, obviamente, hay resistencia aquí en el 1,94, está claro. Hay resistencia, Alejandro, hay dos máximos. Y fue un poco el origen de la bajada, aquí fuerte, a la baja. Seguro que en este impulso bajista ha dado alguna buena señal. Bueno, ni siquiera ha llegado a tocar, ¿no? Pero, vale. Eso sería así. Buenos días, Freddy. Bienvenido, compañero. Sí, 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 sí. Ya está roto, eso está todo roto, Alejandro. Y hasta que no se dé la vuelta al precio y te estemos desde abajo, no podemos saber nada. Dice Benjamín, buenos días. Me gustan tus objetivos porque no intentas adivinar, sino que decides en función de la acción del precio, qué hacer según su comportamiento y avance. Gracias por tus palabras, Benjamín. De verdad lo aprecio mucho. Al final, con el tiempo, he llegado a la conclusión de que lo mejor es dejar que sea el propio mercado el que decida mis expectativas. Es el mercado el que decide mi expectativa según cómo se comporta el mercado. Entonces, voy poniendo mis líneas horizontales, siempre con la misma estructura y de la misma forma para que sea consistente. Y después, pues me salen niveles, cada 50, 30, 100 pips, dependiendo si hay más margen o menos. Y voy esperando justo lo que dices tú, voy esperando a que llegue el precio y según cómo se va comportando, voy recabando información del precio, de la fortaleza y el propio mercado, pues te da, y el price action, la acción del precio, pues te dice un poco la expectativa, ¿no? Entonces, al final me he dado cuenta de que esa es la mejor manera de, como el 2335, lo dije ayer, ayer os lo dije, dije ayer en el Café y Mercados, lo bueno del Café y Mercados es que podéis ver todos los días con anterioridad lo que voy diciendo. Y eso no tiene fallo, o sea, no hay magia, ¿no? Poca gente lo hace, pocos analistas hacen esto a diario con compromiso. La gente prefiere decir, ah, sí, subirá, bajará, pero no dan los niveles. Yo ayer di el nivel pivote, llevo varios días dándolo, el 2335, y dije, mientras se mantenga por encima, estoy alcista. En el momento en el que lo rompa con fuerza, pues estoy bajando. Entonces, la expectativa del mercado te va, el propio mercado te la va generando. Gracias, de verdad, por tus palabras, ¿vale? Benjamín, es un placer tenerte aquí con nosotros. Cualquier cosa que quieras añadir, meter, escribir, cualquier cosa, estás en tu casa. Vale, Pound dólar. Libra dólar, si os dais cuenta, está un poquito más débil. Lo primero que hago, igual que en el euro, es lo primero que estoy haciendo, marcar el mínimo. Y siempre voy a hacer lo mismo, perdón, marcar la línea de cuello de la estructura alcista, que está en el 3980, ¿vale? O un poquito más arriba, 3990. Como los soportes y resistencias, ya sabéis también que a veces son zonas de 5 o 10 pips. No sé exactamente al pipo, pero me entendéis, ¿no? Es una... hay 10 pips de diferencia, un poquito más o menos eso. Esta zona ya fue rota con fuerza y testeada desde abajo. Aquí fue roto, hizo el test desde abajo y empieza a haber momentum. Pero hoy, esta mañana, la libra está más fuerte que el euro. ¿Por qué? Porque por ahora no ha sido capaz de romper el mínimo que se hizo ayer. Mientras que el euro dólar ya está por debajo del mínimo de ayer. ¿Vale? Eso también nos da información. El propio mercado, con las líneas horizontales, marca unos niveles y eso te da la fortaleza y debilidad del mercado. Como nosotros lo que queremos es vender debilidad y comprar fortaleza, pues es fundamental mirar así al mercado, sobre todo en Forex. Hola Jerickson, buenos días. Voy a ir a diario un momento. Voy a mantener marcada la línea de la estructura bajista que ya ha roto. Y podemos ver como el precio empieza a hacer un poquito de tendencia bajista también en la libra. Ya está empezando a haber debilidad. Voy a marcar este soporte que hay aquí a la izquierda, que es muy importante. Y voy a mirar abajo en la plataforma, aquí en esta zona de abajo, para el que no lo sepa. Cuando marcas una vela, en esta zona blanca de aquí abajo, en esta zonita blanca, cuando marcas una vela, pues te dice, te pone el open OHLC, una V de volumen, perdón, volume, una V de volumen, open, high, low and close. Entonces te da exactamente el precio al PIB, que eso es interesante, porque a veces, pues, si lo ponéis a vista, no siempre te da el precio al PIB. Porque yo quiero saber cuál fue el mínimo aquí de este día. Y el mínimo fue el 38,35, ¿de acuerdo? Para confirmar que está bien marcado. El 38,35 soporte lo testeó hace un par de días, además al PIB, aquí lo podéis ver, lo testeó al PIB, hizo un rebote importante de ese soporte, ¿vale? 130 pips. O sea que podemos entender que en esa zona realmente hay bastante, hay demanda, porque para parar esta bajada hay demanda. Entonces ya me da información muy valiosa. ¿Cómo está la libra? La veo bajista, está bajista en una hora, cuatro horas, la secuencia ya, la serie empieza a ser de máximos y mínimos descendentes, pero en el 38,37 hay una oferta, perdón, hay una demanda fuerte, hay una compra fuerte que hizo parar el precio, rebotar 140 puntos y por ahora no consigue romper. Entonces hay que estar atentos a ese nivel, porque puede dar un rebote, por lo menos hasta el test otra vez de la estructura que está en el 1,39,82. Cuando digo la estructura me refiero a un soporte o resistencia muy fuerte que define la tendencia, que sería el 39,82, que está muy cerca del 1,40 también. Entonces esa es la expectativa, es bajista pero hay un soporte fuerte, si lo rompe puede dar una buena entrada, ¿vale? Si rompe ese nivel puede dar una buena entrada a la baja. Voy a pasar a cuatro horas y voy a dibujar algunos Fibonacci para tener niveles o a una hora y dibujar algunos Fibonacci para tener zonas interesantes de soporte y resistencia. Como digo, la zona del 39,82 y del 1,40, esta zona del cuadrado azul, es una zona fuerte de resistencia. Voy a subir a cuatro horas, un momentito, y voy a tirar otro Fibonacci del mínimo anterior al máximo y podemos ver que este 382 ya lo ha roto, el primer 382 de este impulso. ¿Qué coincide con esta zona? O sea, es una zona que el mercado siempre, como que todos los indicadores, todas las herramientas coinciden en un rango de 20, 30 pips, hay una buena soporte y resistencia, una zona de soporte y resistencia. Si cae el 38,37, la siguiente zona, está a 60 pips, sería el 37,71, sería la siguiente zona a tener en cuenta. Vamos a ver qué más zonas puede darnos interesantes si cae, porque aquí estoy viendo que el 1,38 también coincide un poco, está a 20 pipos, ¿vale? Podría ser la primera parada, pero me gusta más el primer Fibonacci que he dibujado, el 37,71, porque está más fresco, este mínimo se ve más, etc. Si cae esta zona, ya hablaríamos de soportes y resistencias clásicos, y este sería el 36, el 1,36. Hay bastante margen, hay bastante margen de bajada. Cuando no hay niveles, cuando no se alinean, no sale nada y no hay ningún nivel, pues esto es una posibilidad de bajada rápida, mucho nivel, ¿vale? Mucha fortaleza la baja ahí, si rompe, ¿vale? El 1,36. Después el 1,35, 0,38 y ya ahí sí que estaríamos hablando de una bajada fuerte. Esto es el dólar yen. Estoy viendo que me estoy extendiendo y voy muy lento y estoy muy tranquilo y estoy yendo muy lento, así que voy a acelerar, porque no puede ser que lleve 21 minutos. Es imposible. Es imposible. Dólar yen, gráfico diario, está en rango. El yen suele apreciarse. Voy a ir un poco más rápido, ¿vale? El yen se aprecia cuando hay aversión al riesgo. Cuando las bolsas bajan, suele haber aversión al riesgo. Es decir, el dinero busca activos refugio, como son el yen, el franco suizo, el oro, etc. Por lo tanto, el dólar yen está con una preferencia bajista y aunque el dólar está fuerte contra el resto de pares, podéis ver que tampoco no sube. Eso confirma la expectativa de que el yen está fuerte también, porque esto no consigue subir. Y el análisis aquí está muy fácil porque no ha cambiado mucho desde ayer. Eso es lo bueno también. Voy a bajar a una hora. Es bajista. Está manteniendo aquí en mínimos con fortaleza, haciendo como una especie de banderita, pero es probable que la rompa cuando el dólar se ponga débil. Y la resistencia natural es la resistencia intradiaria de ayer y hoy, que ha marcado que sería el 109.75. Si rompe el 109.75, la siguiente parada podría ser el 110.23. Sería la siguiente zona a tener en cuenta. Si ya rompe el 110.23, hay otra pequeña zona en el 110.48. Que si rompe el 110.48, ahí ya sí que hay bastante margen hasta el siguiente nivel. En cuanto a soportes, voy a marcar aquí a la derecha el FIBO del último impulso alcista y me da dos zonas. 109.26 y 108.95. Son dos soportes a tener en cuenta. Si luego cae el 108.81, que es realmente el nivel fuerte, si cae el 108.81, ese nivel ya sí que estaríamos hablando de rotura bajista y, bueno, faltaría el último, el último, el último nivel del rango, que sería el 108.30. Vale, 108.30. Si ya cae el 108.30, ya sí que estaríamos hablando, sería este nivel, estaríamos hablando de una bajada ya importante y habría bastante margen. Perdón, voy a ir a una hora, a este mínimo de aquí. Si cae este mínimo, el 108.30, ya estaríamos hablando de siguiente bajada. Hay otro nivel, el 108.90, perdón. Está marcado, ¿no? Ah, no, no está marcado. El siguiente es el 107.29. Vale, me lia un poco, perdonad. ¿Soportes? Una pequeña zona de Fibo aquí y después el 108.80, 108.30. Si cae, ya nos vamos al 107.37. Buenos días, Lindbergh. Dice, muy buenos días, amigo. Un gran saludo desde Venezuela. Éxitos. Muchas gracias por tu presencia, por tus palabras. Espero que te guste la sesión, como siempre, y bienvenido. Te mando un gran saludo desde Madrid, Lindbergh. Te deseo un jueves lleno de pips. Brainer, buenos días. ¿Cómo ves el Paunas? Y dice, luego lo miro, ¿vale? Voy a continuar con la secuencia natural. Dollarcard, que siempre hago la misma secuencia y luego te miro el Paunas. Voy a ir rápido porque hoy estoy yendo muy lentito y estoy tranqui. Entonces, sí, sin problema. Por supuesto, Ángel. Voy a mirar el dólar mexican peso. Por supuesto. Dólar americano contra dólar canadiense. Está encontrando una fortaleza importante. Ahora, el dólar americano está fuerte y está subiendo también contra el canadiense. Lleva unos días de 300 y pico puntos. No está mal. ¿Vale? ¿Yo qué voy a hacer aquí? Voy a dibujar un FIBO aquí bajista. Del máximo al mínimo. Y voy a estar muy, muy atento de este nivel. Que es un nivel que a mí me emociona. Pero no hay que dejar que la emoción influya. Porque obviamente tu propio cerebro, pues a veces, le da más importancia o valora más o le gustan más ciertos niveles. Pero os voy a decir la verdad. La verdad del trading es que aunque haya niveles que te gusten más, que sean más bonitos, que parezcan más fuertes, da igual. Luego, el nivel que parece más fuerte no funciona y otro nivel flojito entraría que funciona perfecto, ¿no? Entonces no podéis dejar que eso afecte. Pero desde luego yo lo voy a tener muy en cuenta ese nivel. Que es el 26,62. Es una resistencia importante. No he dicho ni que vaya a comprar, ni que vaya a vender. No he dicho nada. Pero es un nivel que me va a dar mucha expectativa. Tanto alcista como bajista. Es decir, me va a dar mucha información, como decía Benjamín antes. Me va a ayudar a ver si esto va a seguir testeando la zona alta de este rango, del 1,29. Bueno, hay otro máximo aquí, que también es importante, que coincide con la zona media del precio. ¿Vale? Que también voy a tener en cuenta. Pero vamos, que el 1,26,62 es un nivel muy fuerte. ¿Por qué? Porque representa el mínimo de este rango, que estuvo un tiempo, voy a mover la resistencia aquí, que estuvo un tiempo incapaz de romper, hizo rotura y representa el 6,18 del Fibonacci del último impulso bajista. Entonces es un nivel fuerte y es la siguiente resistencia fuerte en diario. Pero si bajamos a 4 horas, el precio ya está, parece, rompiendo este máximo de aquí, que es el 25,90, que parece que se lo está rompiendo. ¿Vale? Ahora lo está haciendo la rotura alcista. Entonces si lo consigue romper con fortaleza, no creo que lleguemos hoy porque faltan 70 pips, está un poco cansado. Pero si llegamos a la zona del 6,18, pues ahí puede haber mucha oferta o una fuerza compradora que sea capaz de romper ese nivel y llevarnos hasta el siguiente, 27,77. Siempre son los mismos. Es lo bueno también del análisis técnico, que no cambia, porque como estás analizando la historia, pues eso no cambia, se mantiene. En cuanto a soportes, tendría que bajar a una hora, porque no veo muchos soportes, excepto las resistencias que vaya rompiendo, no hay muchos soportes aquí intradiarios claros. Si hace pullback, se puede dibujar algún Fibo y buscar esos niveles, ¿vale? El 1,25,50, 25, número redondo, 24,60. Voy a mirar un momentito los índices y después seguimos con esos pares que me habéis pedido. Esto, la pregunta aquí del SP500 es, ¿terminará el baño de sangre y se quedará en eso? ¿El fuego se ha apagado? ¿Se apaga rápido? ¿Han tirado para apagar ese fuego? ¿Han ido rápido con los extintores porque no quieren que esto genere una cadena de miedo, efecto dominó en el que vamos cayendo? Yo me salgo, tú te sales, todo el mundo se sale y empezamos a vender, nos quitamos y vendemos. Eso es lo que no quiere Wall Street, porque si hace eso, si consigue Wall Street, si no consigue apagar el miedo, esto se puede ir tranquilamente, no sé hasta dónde, porque predecir no es mi trabajo, yo me anticipo, no hago predicciones, pero se puede ir muy bajo, a una zona de soporte importante, pero ¿realmente habrá conseguido Wall Street apagar el miedo y el fuego? Ya lo veremos, por ahora esta semana ha sido una semana negra, un poco negra, pero no hay continuación bajista. Hay una gran mecha bajista en esta zona, hay una gran vela diaria, una buena mecha, el volumen, estoy seguro que habrá sido muy bueno, lo podéis ver aquí, esto es una acción climática, en la cual hay muchísimas transacciones, mucho cambio de papel, ¿vale? Y el resultado, ¿cuál es? Un pullback alcista, pero ¿realmente hablamos de que es una parada para continuar a la baja? ¿O sí que esto está preparado para continuar la tendencia alcista y no es más que un susto? Bueno, el precio lo dirá, no lo sabemos, la mejor manera es tirar unos fibos del impulso bajista y ver cómo se comporta el precio. Y anda, qué buena noticia, que estamos dentro de los fibos ahora mismo, por lo tanto, indecisión total. Mientras siga dentro de esta zona, pues no sabemos, probablemente se mantenga en rango. Si rompe el 26,63 a la baja, me puede dar una expectativa bajista importante. Por el lado contrario, si rompe el 27,45 al alza, pues para mí sería ya continuación de tendencia alcista. Bajo a 4 horas y también se puede tirar un fibo del último impulso alcista. Y podemos ver, perdón, que aquí ha testeado el 26,53. 2.653 lo ha testeado con éxito un poquito, pero este pullback estoy en 4 horas, ¿Qué está haciendo de 4? ¡Uf! ¡Qué poco volumen! ¡Qué poca alegría! Vamos a ver, obviamente el mercado americano está cerrado y hay que ver cómo se comporta hoy la apertura. Pero si el dólar sigue fuerte y esto baja, puede haber precios menores o un test del mínimo, que esto también pasa bastante. Cuando hay mucho volumen en acciones climáticas vendedoras, el precio suele testear los mínimos por lo menos otra vez, antes de continuar a lanza o a la baja. Vale, lo siento porque sé que estoy dando muchísima información muy rápida y no me queda otra. Si queréis que analice tantos pares y tantos instrumentos rápido, no me queda otra. Brainer, si quieres mirar el australiano contra la libra, lo que hay que mirar, obviamente, siempre es la libra contra el dólar. Perdón, y la libra contra el dólar y el australiano contra el dólar, para ver cómo se están comportando. Desde luego que el australiano contra el dólar está muy débil y lleva una bajada de 330 pips. El siguiente soporte está en el 77, 43, pero creo que el australiano está más débil, está más débil que la libra. O sea, estás operando débil contra débil en caso de que quieras operar esto. Solo te lo digo para que tengas esa información que el propio mercado está dando ya. Están débil los dos y además hay un failure, hay un fallo de hacer un nuevo máximo aquí que le da algo de debilidad a la libra. Ahora, ¿cómo lo veo? Pues bueno, lo veo neutral, porque como es débil contra débil, pues lo veo algo más neutral. Aunque la tendencia es ligeramente alcista. Vamos a cuatro horas, igual, lo mismo, también está haciendo un doble fail. Uno en cuatro horas y otro en diario, señal de debilidad. ¿Por qué? Porque cuidado con el australiano. El oro, si se pone un poquito fuerte, que no está muy fuerte ahora, se puede poner un poco fuerte. Esto puede bajar bastante, ¿vale? Brainer, la libra contra el australiano. Puede bajar la libra porque el australiano se pone fuerte, porque el oro se pone fuerte. O sea, fijaros el camino que tengo que llegar para analizar la debilidad y fortaleza. Aversión al riesgo, el metal precioso se aprecia. ¿Quiénes son los mayores exportadores del mundo de oro? Australia, Canadá, China. Entonces, digo, vale, pues entonces el dólar australiano puede apreciarse, ¿no? Entonces tenéis que tener eso siempre en cuenta. Por lo demás, con que tires Fibonacci, si hagas tu análisis de soporte y resistencia normal, lo tienes. No es complicado, lo puede hacer cualquiera. O sea, con un poco de práctica, el 7664 para mí es un soporte importante que ha sido testeado ya y es un soporte bonito. Además, que ha sido testeado varias veces. 7664. El 7664. En cuanto a soportes y resistencias intradía, yo voy a hacer siempre lo mismo. Voy a tirar otro Fibo. El 7726, 7694. A la baja. Al alza, el 7777. Qué número más bonito para jugar a la lotería. 7777, ¿vale? ¿Estás en venta? Vale, bien. Bien, pues hombre, veo un poquito más débil al australiano que al Pound. No sé cuál será tu motivo de... Si tienes un motivo técnico, tienes que tener motivo técnico. Y luego, o sea, un Fibonacci, un retroceso, un soporte y resistencia, tu señal. Pero luego también tienes que tener un motivo fundamental y de fortaleza, motivo de sentimiento. ¿Cómo lo llamaría? Un motivo del sentimiento, ¿vale? De la música, de la tendencia. Y ahí a lo mejor estás un poco equivocado porque el australiano está más débil. Está bajando más el australiano contra el dólar que la libra. Pero no te preocupes. No creo que vaya a hacer grandes movimientos esto, si te das cuenta, ¿no? También un truco es mirar hacia dónde está el momentum. Y el momentum aquí, por lo menos, es bajista. Así que, bueno, es una operación más. No te compliques. Controla el riesgo. Sigue tu plan. Y, bueno, ¿qué te voy a decir? Tú ya sabes, ¿no? Vale. Vamos a mirar un momento contra el peso. Que este es un instrumento que sí que me interesa. El dólar contra el peso mexicano. Si te das cuenta, Ángel, el peso mexicano está fuerte. De hecho, estaba planeando el presidente subir tipos. Creo que lo comentó y ya termino. El peso mexicano, ¿no? Dijo de subir tipos. Y no sé a cuántos están los tipos del peso mexicano. Pero creo que están bastante caros. No sé si estaba al 6. Están subiendo pesos. Están subiendo, digo, pesos. Están subiendo tipos también, ¿entendéis? No se habla nada de México. Pero es una buena, buena economía. Que se va a sentir beneficiada. Va a tener un beneficio de la política de Trump al final. Y la tontería de Trump. Porque China ha dicho. Ah, vale. No os preocupéis. Que os vais a llevar las fábricas. No pasa nada. Yo abro fábricas en México. Muchos inversores están yendo a México. ¿De acuerdo? Y el presidente algo así dijo. ¿Ves? Como lo sé, Ángel. Yo estoy atento de... Si no, no lo diría. Estoy atento de la economía de México. Y pienso que es un buen país para invertir. Y que ahora representa una buena oportunidad. Y eso, el gráfico, nos lo va a decir. Porque si yo requiero inversión en México. Tengo que enviar euros allí. Que me van a cambiar a pesos. Que se va a ver reflejado en el gráfico. Y esto es lo bonito del trading con divisas. Y de las inversiones. Alejandro dice. Tiene un spread altísimo. Bueno, tampoco tan alto. Si te esperas a los momentos de mucho volumen. Mira, aquí el spread no es mucho. Tampoco que son 4 o 5 pips al cambio. Porque estoy calculando. 7,786, 7,733. No tiene tanto. Tiene 5 pips. Tengo aquí ahora más o menos. Para que os hagáis una idea de la diferencia. 5 pips. Obviamente no te vas a poner a hacer scalping en el peso mexicano. Vale, Alejandro. Pero si hay una oportunidad buena, Alejandro. No te dejes achantar. O no dejes que el miedo del spread. Te deje pasar una buena oportunidad. Porque si la oportunidad es muy buena. El spread al final lo vas a ganar. Se lo vas a sacar al mercado. Y vas a ganarle dinero al final. Entonces me gusta para compra a largo plazo el mexicano. Y la tendencia, además hay que estar atentos. Pero a mí sí me gusta. Si rompe el 17,60 a la baja. Pues muy interesante. Ahora estoy en semanal. Estoy mirando el largo plazo, Ángel. Estoy marcando la línea de cuello. 17,60. Si rompe ese nivel. Y con fuerza. Me gusta mucho para venta de dólar y compra de peso. Pero tampoco creo que lo pongan demasiado fuerte. Porque tampoco quieren un peso muy fuerte. Para traer capital. Pero bueno. Está aguantando muy bien. Voy a bajar a diario. Está aguantando muy bien contra el dólar. Si te das cuenta, no sube mucho. Mientras que el euro baja. La libra baja. El australiano baja. El peso aguanta contra el dólar. Entonces veo ahí fortaleza del peso. El 18,91 es un nivel interesante. Que ya fue testeado. Que hay que tener en cuenta. Y soporte la zona del 18,44. Esta zonita de aquí. Que fue testeado. ¿Vale? Ángel dice. Sí, sí. Todo me dice que sí, Ángel. ¿Vale? Fantástico. Eso es que te ha gustado entonces. Dice. Sí, sí. Pues ya está. Si es que ya lo tienes, compañero. ¿Cómo lo ves? Pues igual, ¿no? Si es que al final se vienen elecciones, dice para mitad de año. Ah, bueno. Pues eso entonces va a ser un punto interesante a tener en cuenta. No lo sabía yo. No tenía... No estaba yo atento de eso. Son tantos países, tantas economías y tantas cosas que es difícil mantenerse al día de todo. ¿Vale? Pues esto sería el peso mexicano. Si bajo a una hora, pues bueno, en una hora sí que hay algo de fortaleza del dólar. No lo podemos negar. ¿Vale? Hay aquí un empuje alcista y un retest de la zona Fibonacci que ya está saliendo del cuadrado azul al alza. Resistencia 18,91. Soporte 18,70. Después 18,54. Y después 18,44. Alex dice que tiene venta en 18,85. En 18,85. Oye, pues es un buen nivel, ¿eh? Porque además estás cerca del Fibonacci, Alex. Más o menos cerca. Así que me alegro mucho por tu posición. Te deseo las mayores de las suertes. Y estás a favor de que el peso está fuerte. Así que muy bien. Familia, voy a proceder a cerrar la sala. Me lia un poco hoy y no pasa nada. Gracias Ángel, Javi, Alejandro, José, Breiner, Kiko, Benjamín, Lindbergh, Jerickson, Alejandro lo he dicho, Luis, Borja, Freddy, José, Álvaro, Ramón, etc. Ha sido un placer teneros aquí en directo un día más. Así que, por favor, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estoy. Hoy nos vemos esta tarde. Live trading va a estar interesante a las dos. ¿Vale? Que tengáis una buena mañana a todos. No hice la Libra Yen, la verdad, pero te lo hago en 30 segundos. Libra Yen en diario. Gran sell off. El Yen está fuerte. La Libra está débil. Favorece tendencia bajista un poco. ¿Vale? Alejandro dice, saludo desde Madrid. Muy bien, Alejandro. Vale, Javi, cuidado con la Libra Yen. Está algo más débil. Resistencia en el 153.26. Atento, ¿vale? Si rompe el mínimo, marcado con fuerza. 151.35. Bastante debilidad. ¿Vale? Nos vemos esta tarde a las dos. Javi, puedo seguir mirando la Libra esta tarde a las dos. Un saludo y que tengáis una mañana o una madrugada. Excelente para los que nos ven desde Latinoamérica. Hasta esta tarde. Chao, chao, chao.